Gracias, con el permiso de la mesa, Presidenta. Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. Asamblea Legislativa. A la comisión que suscribe le fue turnado el expediente parlamentario número 64º-011-2021, mismo que contiene la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un título 28º denominado de los delitos cometidos en contra de los animales, con un capítulo único llamado de los delitos contra la vida, la integridad y la dignidad de los animales, integrado por los artículos 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441 y 442, al libro segundo del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, presentada por la diputada Maribel León Cruz, integrante de la 64ª Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala. En cumplimiento a la determinación de la presidencia de la mesa directiva, por cuanto hace al desahogo del turno correspondiente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 81 y 82, fracción vigésima de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 35, 36, 37, fracción vigésima, 38, fracciones primera y séptima, 57, fracción cuarta, 124 y 125 de Reglamento Interior del Congreso del Estado, se procede a dictaminar lo concerniente a la iniciativa incluida con base en los siguientes resultados. Primero, con fecha 23 de septiembre del año 2021, fue turnada a esta comisión la iniciativa con proyecto de decreto presentada por la diputada Maribel León Cruz, misma que fue recibida en fecha 24 de septiembre de 2021, con la cual la diputada iniciadora plantea adicionar el título vigésimo octavo de los delitos cometidos en contra de los animales, capítulo único, de los delitos en contra de la vida, integridad y dignidad de los animales, y los artículos 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441 y 442, todos del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Segundo, para motivar la propuesta, la legislatura expuso esencialmente lo siguiente, desde el 28 de mayo del año 2019, Tlaxcala cuenta con la Ley de Protección y Bienestar Animal para el Estado, la cual innovó regulando diversos temas que se encontraban intactos desde hace ya varios años, sin embargo, esta ley únicamente es de carácter administrativo y sus acciones versan en amonestación escrita, multa por el equivalente de 5 a 800 unidades de medida y actualización vigente al momento de imponer la sanción, clausura temporal o definitiva, total o parcial, arresto administrativo hasta por 36 horas, el decomiso de los instrumentos y animales directamente relacionados con infracciones y la suspensión o revocación de las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones correspondientes. Esto dependiendo de la gravedad y de la violación a los preceptos establecidos en la misma ley. No obstante, el maltrato animal en el Estado no ha disminuido, lo cual pone en evidencia que es necesario e imprescindible elevar a delito el maltrato y la crueldad cometida en contra de los animales. Lo anterior, tomando en consideración que Tlaxcala es uno de los pocos Estados que no ha tipificado el maltrato animal como delito, Chiapas, Guerrero y Tabasco tampoco han legislado en este tema. Siendo una necesidad apremiante para los animales y dueños o poseedores de animales, tener herramientas legales que les permitan garantizar y salvaguardar la vida e integridad de las especies que habitan en el territorio tlaxcalteca. En torno a la tipificación del maltrato animal, en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados de la 64ta Legislatura, año 24º del 14 de agosto de 2019, 64º diagonal 1 SPR-31, diagonal 98385, se estableció. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los gobiernos y congresos locales de Chiapas, Guerrero, Tabasco y Tlaxcala a tipificar el maltrato y la crueldad animal en su legislación penal. Es necesario y urgente que todos los estados de la República fortalezcan sus legislaciones en cuanto a maltrato animal, sobre todo en las entidades de Chiapas, Guerrero, Tabasco y Tlaxcala, donde sus códigos penales no cuentan con sanciones penales que castiguen conductas y actos crueles hacia los animales. Considerar la vida y la integridad de los animales como bien jurídico protegido, es decir, su bienestar y seguridad, debe ser un tema prioritario en la agenda política del país. Debemos ver a la detección, prevención y sanción como sinónimo de un acto necesario y humanitario, donde se reconozca a los seres vivos que sienten y sufren dolor, por lo que la crueldad y maltrato hacia ellos no deben continuar. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que en materia penal, el único que tiene un amplio margen de libertad para diseñar el rumbo de la política criminal es el poder legislativo, quien está facultado para elegir los bienes jurídicamente tutelados, las conductas típicas, antijurídicas y las sanciones penales, de acuerdo con las necesidades sociales del momento histórico respectivo. En tal sentido, la presente iniciativa busca sancionar el maltrato y crueldad animal, que va en incremento al imponer sanciones penales que se estimen razonables y que busquen erradicar tal situación, pues tiene la finalidad de garantizar la integridad física y vida de los animales. Dicho lo anterior, como ser humano y como legisladora, alzo la voz y me uno tanto a las asociaciones protectoras de animales como a la sociedad en general, para darle protección a los animales que han sido víctimas de hechos que afectan su integridad física y que incluso han puesto en peligro sus vidas, en los cuales no todos han logrado sobrevivir y los que han logrado, muchos de ellos viven con diversas secuelas de por vida. Tercero, de la misma forma fueron remitidas ante esta comisión las opiniones y consideraciones que a continuación se describen. Uno, oficio DIPFMR 64º, diagonal 015, diagonal 2021, de fecha 5 de octubre del año 2021, suscrito por el diputado Fabricio Menar Rodríguez, constante de una foja útil, por medio del cual remite a la diputada Maribel León Cruz, oficio número OF5018, diagonal DDS-EPI, diagonal SOO, diagonal 209, de fecha 29 de septiembre de 2021, suscrito por el médico veterinario zootecnística Pablo Mauricio Cruz Sánchez, responsable de zoonosis de OPD Salud Tlaxcala, del que se desprende que los trabajadores adscritos al módulo canino manifiestan su preocupación por la iniciativa en comento, solicitando que se lleve a cabo el análisis y, consecuentemente, la exclusión de las actividades con enfoque de salud pública mencionadas en la NOM 042-SSA2-2006, NOM 003-SAG, diagonal SOO-2014, NOM 011-SSA2-2011, y en la Ley de Salud del Estado de Tlaxcala, en su capítulo vigésimo, así como excluir la tauromaquia y la pelea de gallos. También eliminar el citado decreto del artículo 441, por considerarlo con malas intenciones hacia las actividades que se desempeñan en los módulos caninos, y, consecuentemente, para el personal que desempeñen los mismos. Dos, oficio número 001, de fecha 6 de octubre de 2021, suscrito por el médico veterinario o zootecnista Juan Barrera Sánchez, presidente del Colegio de Médicos Veterinarios o Tecnistas, el cual fue turnado a esta comisión mediante oficio número DIPMLC, diagonal 008, diagonal 2022, en fecha 10 de marzo del año 2022, suscrito por la diputada Maribel León Cruz, en su carácter de vocal de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, por medio del cual el médico veterinario o zootecnista Juan Barrera Sánchez solicita conocer y participar del análisis que se realiza sobre la iniciativa de reforma al Código Penal de Tlaxcala en materia de maltrato animal como delito. Considerándose, primero, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala establece que las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos. Además de que las resoluciones que emite este poder soberano local encuentran su fundamento normativo en el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, cuya disposición legal, en su fracción segunda, define al decreto como toda resolución sobre un asunto de negocio que crea situaciones jurídicas concretas que se refieren a un caso particular relativo a determinado tiempo, lugar, instituciones o individuos. Segundo, el Reglamento Interior del Congreso Estatal prevé atribuciones genéricas a las comisiones ordinarias entre las que destacan recibir, tramitar y dictaminar oportunamente los expedientes parlamentarios y asuntos que les sean turnados, así como para cumplir con las formalidades legales en la tramitación y resolución de los asuntos que les sean turnados. Por cuanto hace a la competencia de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos en el artículo 57, fracción cuarta del ordenamiento reglamentario invocado, se establece que le corresponde conocer de las iniciativas de reformas, adiciones y derogaciones a la legislación administrativa, civil y penal. Ahora bien, respecto al dictamen que nos ocupa relativo al expediente parlamentario 640011-2021, mediante el cual se desprende adicionar el título vigésimo octavo de los delitos cometidos en contra de los animales, capítulo único de los delitos en contra de la vida, integridad y dignidad de los animales, y los artículos 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441 y 442, todos del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, se concluye que la comisión suscrita es competente para dictaminar al respecto. Tercero, esta comisión dictaminadora considera que la iniciativa presentada por la diputada Maribel León Cruz, dirigida a adicionar el título vigésimo octavo de los delitos cometidos en contra de los animales, capítulo único de los delitos en contra de la vida, integridad y dignidad de los animales, y los artículos 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441 y 442, todos del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, es procedente y viable por los razonamientos jurídicos siguientes. Estudios de viabilidad jurídica. Es conveniente reconocer el rol de los animales que han desempeñado en el transcurso de la historia humana, como alimento, medio de transporte, apoyo en la seguridad, experimentación en la ciencia, en los espectáculos, deportes y como elementos de compañía. Así como el devenir histórico, la relación hombre-animal se actualiza, fortalece y se hace más estrecha. La convivencia ahora supera los roles de herramientas de trabajo, abriéndose paso como mascotas, animales de compañía. Así como la concientización hacia los animales va tomando mayor relevancia al reconocer problemáticas como el abandono y la sobrepoblación de algunas especies, tal es el caso de los perros y gatos. La relación humano-animal puede entenderse a través de las mascotas, sea cual sea la especie, sin embargo, no sólo se da este tipo de relaciones, sino que también se establecen vínculos animales que serán alimento, en los que se experimentará y aquellos que prestarán un servicio, como es el caso de los perros de seguridad. Bajo esa lógica, se debe procurar el bienestar del animal, ya sea durante la convivencia con el hombre, como durante los procesos de sacrificio con fines alimentarios. De manera que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Sanidad Animal, el bienestar animal debe entenderse como el estado físico y mental de un animal en relación con las condiciones en las que vive y muere de manera natural. Asimismo, esta organización ha establecido cinco directrices en materia de bienestar animal que consisten en que los animales bajo el control del hombre se encuentren. En este orden de ideas, el concepto de bienestar animal incluye esencialmente uno, el funcionamiento adecuado del organismo, el estado emocional del animal y la posibilidad de expresar algunas conductas normales propias de la especie. Es relevante decir que no todas las conductas son importantes en la misma proporción, pero debe ponerse mucho interés cuando un animal muestra una respuesta de estrés o alguna conducta anormal. El principio de las cinco directrices establecidas por la OMS-A, constituye una aproximación al bienestar animal y a su valoración en la explotación ganadera, transporte y sacrificio, también ha constituido la base de muchas legislaciones en materia de protección animal en Europa, sin embargo, algunos la objetan por parecer demasiado genérico. De lo anterior, puede advertirse que la relación hombre-animal no siempre se desarrolla en condiciones de bienestar, también puede verse afectada por el maltrato y crueldad contra ellos, más común de la que se esperaría, por lo que este fenómeno trata de ser abordado desde las perspectivas de la medicina veterinaria, la biología, la psiquiatría, la antropología, la sociología, la psicología, la criminología y el derecho. Particularmente, la criminología como ciencia auxiliar del derecho penal, aborda el maltrato y la crueldad contra los animales con el objeto de explicar de manera causal el fenómeno, pero también con el fin de que el sistema penal procure la protección de los animales. Existen algunos casos relacionados con crímenes violentos, que tuvieron como antecedente el maltrato y la crueldad contra los animales. Desafortunadamente, de manera frecuente, el análisis y estudio de conductas delictivas o criminales se realiza después de que se cometió la conducta. Es importante referir que la violencia, crueldad y maltrato animal se encuentran en un contexto estructural y social, que favorece una cultura de muerte, destrucción, falta de empatía y sensibilidad con los seres vivos, por lo que debe tenerse en cuenta que el maltrato o crueldad contra los animales debe tipificarse y registrarse con fines de prevención y tratamiento de violencia y delincuencia. Actualmente, el país pasa por una crisis de violencia y delincuencia importante, hecho que podría hacer parecer la problemática relativa con el maltrato y crueldad animal contra los animales como una cuestión de frivolidad. Sin embargo, desde el punto de vista de la criminología, las problemáticas deberían analizarse de forma menos aislada, con el fin de reducir la percepción negativa en torno al tema y poco a poco superar que las conductas tanto de crueldad como de maltrato animal sean vistas como apología o la falta de respeto hacia la vida. Uno, estudio de convencionalidad. La Declaración Universal de los Derechos de los Animales reconoce que los animales tienen derecho a su existencia, al respeto, a ser atendidos, cuidados y protegidos por el hombre, a no ser sometidos a malos tratos ni actos crueles, que en caso de que la muerte de un animal sea necesaria, ésta deba ser instantánea, indolora y sin angustia. También tienen derecho a vivir tradicionalmente en el entorno del hombre, a crecer a su ritmo, en condiciones de vida y libertad propias de su especie, a que sean escogidos como compañeros por un humano y que la duración de su vida sea conforme a la longevidad natural de su especie. Por último, tienen derecho a ser defendidos por la ley y en caso de ser usados como herramienta de trabajo, éste sea razonable por cuanto hace al tiempo e intensidad. Además, tienen derecho a una alimentación reparadora y al reposo. En caso de que haya que realizar experimentación en animales, ésta no debe implicar sufrimiento físico o psicológico. Por cuanto hace a los animales que se destinen para alimentación, éstos deben de ser nutridos, alojados, transportados y sacrificados sin causarles ansiedad o dolor. Todo acto que implique la muerte innecesaria de un animal es un crimen contra la vida. Además, esta declaración considera al abandono de un animal como un acto cruel y degradante. Asimismo, obliga a que los organismos de protección y salvaguarda de los animales tengan representación a nivel gubernamental y finalmente reconoce que los derechos de los animales deben ser defendidos por la ley, igual que los derechos del hombre. Dos, estudio de constitucionalidad. Actualmente, se supera poco a poco que la Constitución únicamente reconoce a los derechos, con derechos a la especie humana, esto a partir del desarrollo constitucional y jurisprudencial de criterios asociados al derecho de la naturaleza. Dos punto uno. Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Mediante el párrafo decimosegundo del artículo tercero constitucional, se reconoce que los planes y programas de estudio tendrán una orientación integral que deberán considerar el cuidado al medio ambiente, entre otros aspectos. Por otro lado, el artículo cuarto párrafo quinto garantiza el derecho a toda persona a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. También reconoce que quien daña o deteriore el medio ambiente deberá ser responsable al respecto. Dos punto dos. Ley general del equilibrio ecológico y protección al ambiente. Esta ley pública de 1988 se encuentra vigente y al respecto establece las bases para garantizar el derecho a toda persona a vivir en un ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar, definir principios de política ambiental y definir criterios para preservar, restaurar y mejorar el ambiente, reservación y protección de la biodiversidad. Dos punto dos. Dos punto uno. Dos punto uno. Norma juicial mexicana NOM-0033-SAG-SZOO-2014, de observancia obligatoria para personas físicas y morales encargadas de establecimientos públicos o privados, en donde se le dé muerte a uno o varios animales con fines de abasto, investigación, pruebas de constatación, enseñanza, aprovechamiento cinegético, peletería o cualquier otro tipo de aprovechamiento, centros de atención canina y felina y similares, bioterios, zoológicos o predios o instalaciones que manejen vida silvestre en forma confinada fuera de su hábitat natural, granjas educativas, comercializadoras, tiendas de animales, criaderos, centros de rehabilitación, circos, colecciones particulares, centros de espectáculos, unidades de manejo para la conservación de vida silvestre, centros de decomiso o acopio, entre otros. Tiene por objeto establecer los métodos para dar muerte a los animales domésticos y silvestres, garantizando buenos niveles de bienestar y con el propósito de disminuir al máximo el dolor, sufrimiento, ansiedad y estrés. Dos punto dos. Dos. Norma oficial mexicana NOM-011-SSA-Z-2011. Para la prevención y control de la rabia humana y en los perros y gatos, esta norma determina lineamientos y criterios de operación para la prevención y control de la rabia humana, perros y gatos, norma que regula las condiciones de los establecimientos para la atención canina, profesionales técnicos y auxiliares de la salud de los sectores públicos, social y privado. Dos punto dos punto tres. Norma oficial mexicana NOM-042-SSA-2-2006. Establece las especificaciones sanitarias de los centros de atención canina que permitan orientar las acciones de salud pública para prevenir enfermedades zootécnicas y lesiones a la población en general ocasionadas por perros y gatos. Dos punto dos punto cuatro. Norma oficial mexicana NOM-062-ZOO-1999. Determinación de especificaciones técnicas para la producción, cuidado y uso de los animales de laboratorio. Dos punto dos punto cinco. Norma oficial mexicana NOM-045-ZOO-1995. Establece las características zoosanitarias para la operación de establecimientos donde se encuentran animales para ferias, exposiciones, subastas, tianguis y eventos similares. Dos punto dos punto seis. Norma oficial mexicana NOM-051-ZOO-1995. Prevé el trato humanitario en la movilización de animales con el fin de establecer los sistemas de movilización de animales que disminuyan su sufrimiento, evitándoles tensiones o reduciéndolas durante el proceso. Dos punto dos punto siete. Norma oficial mexicana NOM-024-ZOO-1995. Especificaciones y características zoosanitarias para el transporte de animales, sus productos y subproductos, productos símicos, farmacéuticos, biológicos y alimenticios para uso en animales o consumo por estos. Tres. Criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó la resolución 163 diagonal 2018, estableciendo un precedente al considerar el bienestar animal como principio implícito de la constitución de la constitución y como límite al derecho a la cultura y a prácticas culturales que resultan contrarias a los principios de un Estado democrático de derecho. Derivado de este estudio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación formuló razonamientos que delimitan claramente los derechos y principios en conflicto, los cuales se constituyen sobre el principio de bienestar animal como principio constitucional implícito en el sistema jurídico mexicano. Derivado de este estudio, perdón, tres, marco jurídico del Estado de Tlaxcala. La constitución política local garantiza a todas las personas el goce de los derechos humanos reconocidos en la constitución política federal y por los tratados internacionales. Sin embargo, para los efectos del presente dictamen se reconocen y garantizan el derecho a todas las personas al medio ambiente sano y el derecho a la seguridad pública. Ley de Protección y Bienestar Animal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, cuyo objetivo es la protección de los animales garantizando su bienestar, atención, buen trato, manutención, alojamiento, desarrollo natural y buena salud, salvaguardando los comportamientos físicos naturales, asegurando la sanidad animal y la salud pública y fomentando la concientización de la población sobre los animales como seres vivos susceptibles de cuidado. Es así como esta comisión dictaminadora afirma que la presente reforma es una contribución que tiende a garantizar el derecho humano al medio ambiente sano, a las condiciones de bienestar del individuo, pero al mismo tiempo el hombre se coloca como la especie protectora de las débiles. Además, garantiza el principio de taxatividad de la ley penal, por lo que esta comisión se permite someter a la amable consideración de esta Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de decreto. Artículo único. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 47, 48 y 54, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y 2, párrafo primero, 3, párrafo primero, 9, fracción segunda y 10, apartado A, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se adiciona un título vigésimo octavo denominado de los delitos cometidos en contra de los animales, con un capítulo único llamado de los delitos contra la vida y la integridad y la dignidad de los animales, integrado por los artículos 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441 y 442, al libro segundo del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, para quedar como sigue. Título vigésimo octavo, de los delitos cometidos en contra de los animales, capítulo único, de los delitos contra la vida, la integridad y la dignidad de los animales. Artículo 435, a quien intencionalmente cometa actos de maltrato o crueldad injustificados en contra de cualquier especie animal doméstico adiestrado de trabajo o producción en los términos de lo dispuesto en la Ley de Protección y Bienestar Animal para el Estado de Tlaxcala, provocándole lesiones, sufrimiento, dolor o estrés, se le impondrá de seis meses a tres años de prisión y multa de 50 a 400 veces el valor de la unidad de medida y actualización vigente. Se consideran actos de maltrato o crueldad animal, fracción primera, causar la muerte de un animal injustificadamente, fracción segunda, sacrificar a un animal empleando métodos diversos a los establecidos en las normas oficiales mexicanas o privar de la vida a un animal utilizando cualquier medio que le provoque un sufrimiento excesivo, innecesario o que prolongue su agonía. Fracción tercera, cualquier mutilación, lesión o marca permanente sin fines médicos. Fracción cuarta, las lesiones que pongan en peligro la vida de un animal que le generan una incapacidad parcial o total permanente, que disminuyan alguna de sus facultades o que afecten el normal funcionamiento de un órgano o miembro. Fracción quinta, provocar la ingesta o aplicar alguna sustancia u objeto tóxico que pongan en peligro la vida de un animal o le provoque la muerte. Fracción sexta, privar a un animal de aire, luz, alimento, agua, espacio, movilidad, abrigo contra la intemperie, cuidados médicos o alojamiento adecuado acorde a su especie que cause o pueda causarle daño. Fracción séptima, abandone a un animal o lo desatienda por periodos prolongados que comprometan su bienestar. Y fracción octava, incitar a los animales para que se ataquen entre ellos o no tener el cuidado, siempre que por su ferocidad o fuerza de los animales se puedan provocar lesiones o la muerte. Artículo 436. Si las lesiones ponen en riesgo la vida del animal, la pena mencionada en el artículo anterior se incrementará en una mitad. Si los actos de maltrato o crueldad provocan la muerte del animal, se impondrá de dos a cuatro años de prisión y de 500 a 800 veces el valor de la unidad de medida y actualización vigente. En caso de que se haga uso de métodos que provoquen un grave sufrimiento excesivo o innecesario al animal, previo a su muerte no inmediata y prolonguen la agonía del animal, las penas se aumentarán en una mitad. Artículo 437. ¿Son excluyentes de responsabilidad? Fracción primera. La muerte de un animal resultado de actividades culturales o cualquier otra que sea lícita. Fracción segunda. La muerte o mutilación de un animal que constituya plaga. Fracción tercera. La muerte o mutilación de un animal por causa previamente justificada con el cuidado y supervisión de un especialista o persona debidamente autorizada y que cuente con conocimientos técnicos de la materia. Fracción cuarta. Marcar o errar animales vertebrados con el objeto de distinguir al ganado. Y fracción quinta. El sacrificio de un animal vertebrado para consumo humano de conformidad con la norma oficial mexicana nom 033-SAG-ZOO-2014, métodos para dar muerte a los animales domésticos y silvestres. Y estaríamos incluyendo, como ya lo habíamos platicado en la Comisión de Puntos Constitucionales, el párrafo siguiente. Para efectos de la fracción segunda, el control sanitario de los animales abandonados o callejeros será responsabilidad de las autoridades sanitarias y o municipios en el ámbito de sus competencias. Artículo 438. Se impondrá pena de seis a dos años de prisión y multa de 300 a 400 veces el valor de la unidad de medida y actualización vigente a quien utilice a un animal vertebrado con fines sexuales. Se entenderá por utilización con fines sexuales. Fracción primera. La práctica de actos sexuales con un animal. Y fracción segunda. La venta, distribución, exhibición o difusión de imágenes, fotografías, vídeos o cualquier otro medio en que conste algún acto sexual que involucre animales. Artículo 439. Los delitos previstos en este capítulo se perseguirán por querella que presente la persona propietaria o quien tenga a su cargo cuidado un animal involucrado, salvo que se sometan por el propietario, perdón, salvo que se cometan por el propietario o custodio del animal. En caso de que el animal carezca de propietario o custodio, se perseguirá de oficio. Artículo 440. Se impondrá pena de seis meses a cinco años de prisión y multa de 200 a 2 mil veces el valor de la unidad de medida y actualización vigente a quien, fracción primera, críe o entrene a un perro con el propósito de hacerlo participal en cualquier exhibición, espectáculo o actividad que involucre una pelea entre dos o más perros para fines recreativos, lucrativos, de entretenimiento o de cualquier otra índole. Fracción segunda. Posea, traslade, compre o venda perros con el fin de involucrarlos en cualquier exhibición, espectáculo o actividad que implique una pelea entre dos o más perros. Fracción tercera. Organice, promueva, anuncie, patrocine o venda boletos para asistir a espectáculos que impliquen peleas de perros. Fracción cuarta. Posea o administre una propiedad en la que se realicen peleas de perros con conocimiento de dicha actividad. Fracción quinta. Promueva o permita que menores de edad asistan o presencien cualquier exhibición, espectáculo o actividad que involucre una pelea entre dos o más perros. Fracción sexta. Realice con o sin fines de lucro cualquier acto con el objetivo de involucrar a perros en cualquier exhibición, espectáculo o actividad que implique una pelea entre dos o más perros. La sanción señalada en este artículo se incrementará en una mitad cuando los hechos sean cometidos por servidores públicos. Incurre en responsabilidad penal quien asista como espectador a cualquier exhibición, espectáculo o actividad que involucre una pelea entre dos o más perros, a sabiendas de esta circunstancia. En dichos casos se impondrá un tercio de la pena prevista en este artículo. Artículo 441. Cuando en la comisión de un delito previsto en este capítulo intervenga un servidor público con motivo de sus funciones o aprovechándose de ostentar ese carácter, así como profesionales que tengan conocimientos relacionados o aplicados con animales, la pena de prisión se aumentará en una mitad y se inhabilitará para ocupar cargo, empleo o comisión por el mismo término de la pena privativa de libertad. Artículo 442. A quien sustraiga o retenga cualquier animal con el propósito de obtener rescate o algún beneficio económico, se le impondrá de uno a tres años de prisión y multa de 100 a 200 veces el valor de la unidad de medida y actualización vigente. Transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial del gobierno del estado de Tlaxcala. Artículo segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del presente decreto. Al Ejecutivo para que lo sancione y mande publicar. Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicotengat, a los 18 días del mes de noviembre del año 2022. Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. Diputado Eber Alejandro Campech Avelar, presidente. Diputado Jorge Caballero Román. Diputada Gabriel Esperanza Brito Jiménez. Diputada Maribel León Cruz. Diputada Laura Alejandra Ramírez Ortiz. Diputada Mónica Sánchez Sangulo. Diputado José Gilberto Temolcín Martínez. Diputada Reina Flor Báez Lozano. Diputado Lenín Calva Pérez. Diputado Juan Manuel Cambrón Soria. Diputado Vicente Morales Pérez. Diputado Miguel Ángel Covarrubia Cervantes. Diputada Diana Torrejón Rodríguez. Diputado Rubén Terán Águila. Todos ellos vocales de la comisión. Es cuanto. Dios provecho. Dios provecho. Dios provecho.